Que lo que es mi gente, suscríbete y dale me gusta el video, el movimiento urbano ta picante, picante pero muy picante Lapa y Consciente y Mosa la para hacen la paz en el concierto de Don Miguelo Tossy Crow dice que Roche RD le copió cuanto peluche Jomel el Meloso frena en su cuenta de Instagram y acaba con Roche RD Little Charles Sofoque acaba con Roche, comencemos el video Bueno mi gente, ya si fue verdad que se prendieron las redes sociales Don Miguelo acaba de hacer historia en el día de ayer en su concierto Ya que la pi Consciente frenó de sorpresa Aquí les voy a presentar varios videos para que ustedes les lleguen de todo lo que está pasando Ahora miren este momento, miren este momento donde Lapa y Consciente es el video que está pasando Conciente y Mosa la para hacen la paz Tranquilo, tranquilo, heavy mi pana no le pare envidioso Si estás en el medio, para tu banana, tengo banana, loco, no te distan Tranquilo, heavy, tranquilo, heavy, tranquilo Déjenme una opinión en la cajita de los comentarios sobre la sorpresa de Lapa y Consciente en el concierto de Don Miguelo Y también déjenme otra opinión sobre la unión de Lapa y Consciente y Mosa la para Toxicrow acaba con Roche RD Porque Toxicrow dice que Roche RD le copió cuanto peluche Aquí les voy a presentar un video para que ustedes les lleguen a toda la palabra que Toxicrow compartió Veamos el video Se queda para que tome lo que es la ignorancia de la vida Esta canción hace dos años que nosotros la tenemos grabada Que nosotros la tenemos grabada nada más para tirarla que le estamos haciendo el video Cuando la pandemia Se llama peluche Y mira como dice Me voy Si Pajamos las ganas Matamos la oveja americanas Mira me los perros Y la cocuna Cabuana Seré que volar Como dicen las paisanas Dicero más luma Solo va en andar Peluche 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 que ustedes opinan sobre esa palabra que compartió toxicero en su cuenta de instagram hablando de roger de que le copió cuánto peluche y lillo ya después que no suena la música urbana ahora quiere estar criticando a todos los artistas de república dominicana miren lo que pasó le rocha dice que cuánto peluche es un tremendo disparate disparate parate disparate parate parate y yo mal el meloso no aguanto la presión en el día de ayer y le tiró durísimo a roger de escuchemos la palabra de yo mal el meloso yo mal el meloso dice lo siguiente lo tiro yo te dije a ti que yo hago lo que yo quiera contigo y con el género tengo el movimiento en mis manos vuelvo y digo únete ahora para que salve tu carrera de lo contrario seguirá 08 80 el que se soltó también por otro lado dice lo siguiente yo lo que te respeto tú sabes que eso es cura nada personal y roger dice esto para atrás y ha ido en vivo también por ahí yo lo que me estoy le curando al final vamos a subir para europa hacer feria nada personal esto tripeo el mejor del planeta que ustedes opinan sobre la palabra de yo mal el meloso para roger de y sobre esa palabra que roger de la posteo a yo mal el meloso porque tú es una cura mi gente este movimiento es una cura llévense de mí se estaba tirando ayer le estaba cerrado la joyería le compré par de pesos al gol de oro ayer en oro pregúntale para que tú vas con la de boca pregúntale el gol de oro para que tú vea se estaba tirando porque estaban cerrados y de todo y el único que el único que hizo la diligencia de abrir la joyería ayer domingo para que el loco de la diligencia fue el gordo entonces coño abri la joyería de que venga que yo no le va a quedar mal rian rian toda la puerta domingo tardísimo tú sabes loco buf mentira me falta la cadena de iluminati compadre que no la veo la verdad abrió loco 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 venga que no está abierto ya la cadena de iluminati el que se la pone que se la lleva no hagan por los pies venga eso es suyo tengo una chica para regalársela a una chica que se la merezca la chica que sea la merezca hay que ver como se dice me quedo eso esta cosa esta poniendo una chica que se la u esta bonita con el grito chiquitito esta tenedura ahí arriba porque ustedes creen que mediante llego mi lego en los pagos tu sabes que lo que es que no hay que hacer mucho paquete me entiendes el 50% de los pagos me enseñaron estos son aparte de esto porque no dediquen mucho paquete queremos tres paris uno en la santa, uno en Neuoli y uno en Monteplata son dos gente que pueden vender paris del loco mire de verdad tu sabes que lo que es que no hay que hablar de nada y después no me tiren para paris que maria que sabe de eso hablamos ahora no me hablen de paris sabes que lo que es verdad iluminati de verdad eso te van a paris llegan estos ahora vamos para la primera mire dime como esta eso ahí vamos a esto entonces vamos a esto vamos a esto vamos a esto vamos a esto oye oye no hay que decir que hasta lo busquen mi asumo es mentira embalenme eso embalenme eso vamos a esto vamos a esto vamos a esto